La palabra es el capítulo 6 de 1ª de Juan. El tema central del capítulo 6 es el regreso del arca. Punto 1. Los filisteos quieren devolver el arca de Jehová. Versículo 1 al 6. Punto 2. Envían el arca de Dios en una carreta tirado por vacas. Versículo 7 al 12. Punto 3. Los habitantes de Bet-Semes reciben el arca de Jehová. Versículo 13 al 16. Punto 4. Figura de oro con imagen de tumor y ratas. Versículo 17 al 18. Punto 5. Mueren los que se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. Versículo 19. Punto 6. Los habitantes de Bet-Semes piden que se lleven el arca de Dios. Versículo 20 al 21. Leamos los versículos 1 y 2. El arca del Señor estuvo en territorio filisteo siete meses. Y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles, ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos, ¿de qué modo hay que devolverla a su lugar? El pueblo de Israel había perdido el arca de Jehová en la batalla contra los filisteos. El arca del Señor estuvo en territorio filisteo siete meses. Dondequiera que el arca iba, se azotaban continuamente calamidades. Por eso, los filisteos quisieron regresarlo donde estuvo el arca de Dios. Por eso, ellos pensaron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos, ¿de qué modo hay que devolverla a su lugar? Los sacerdotes y adivinos respondieron en el versículo 2. Versículo 3. Si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Los adivinos filisteos respondieron. Dijeron que al devolver el arca, debían presentar ofrenda compensatoria. En el versículo 4, dice cinco figuras de oro en forma de tumor y otras cinco en forma de rata. Por eso, los filisteos presentaron ofrendas delante de Dios. Y también las cinco figuras de oro en forma de tumor y otras de rata. Obvio que la manera de presentar el sacrificio de los filisteos no era correcta ante Dios. Era muy diferente a la manera que los israelitas presentaban el sacrificio. Los filisteos presentaron el sacrificio a su manera, pero con todo el corazón. Pero no era con la verdadera fe de creer en Dios. Ahora manden a construir una carreta nueva. Escojan también dos vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y póngala en la carreta. Coloquen una caja junto al arca, con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Luego, dejen que la carreta se vaya sola. Menciona la manera como querían regresar el arca de Dios a Israel. Ellos fabricaron una nueva carreta y lo ataron a dos vacas con cría y que nunca habían llevado yugo. Eran vacas con cría que tenían abecerro recién nacidos para amamantarlo. Y cargaron el arca de Dios en esa carreta. Y cargaron el arca en esa carreta. Y colocaron una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Luego, dejaron que la carreta se vaya sola hacia Bezemez. Y se quedaron observando si el arca iba bien hacia la tierra de Israel. No hubo quien acarreara la carreta. Dejaron que las pacas fueran solas hacia el camino. Si se va en dirección de Bezemez, su propio territorio, eso quería decir que el Señor es quien ha causado esta calamidad tan terrible. Pero, si la carreta se desviaba para otro lado, otro lugar, se sabría que no fue Dios quien hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Entonces, si la carreta se desviaba para otro lado, se sabría que no fue el poder de Dios quien trajo esta calamidad. Entonces, al final, ¿qué pasará? Al final, haría volver Dios con su poder su arca a la tierra de Israel. Dijo que ataran dos vacas con cría que nunca habían llevado yugo. Esto es para averiguar el poder y la providencia de Dios. Versículo 12 Y las pacas se fueron mugiendo por todo el camino, directamente a Bezemez. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bezemez. La carreta con el arca de Dios, llevada por estas dos vacas, llegó sano y salvo a Bezemez. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino, directamente a Bezemez. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Pudieron llegar bien sin desviarse por el poder de Dios. Estas vacas no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí, el arca de Dios representa la iglesia. Nosotros tenemos que tener la fe como las vacas que llevan el arca de Dios. El arca de Dios simboliza la iglesia. Las vacas nunca habían llevado un yugo. Por eso, llevar el yugo era algo muy duro para las vacas. Aunque sea muy difícil llevar el arca de Dios, debía llevar la carreta. Nosotros también debemos seguir al Señor, aunque sea difícil de hacerlo. Nosotros también debemos tomar la cruz y seguir al Señor. Aunque diga que nunca ha ido por ese camino, hay que ir por esa senda. Si nos dice que nos vayamos de la casa de nuestros padres, debemos hacerlo. Estas dos vacas se fueron directamente a B.C.M.S. Así lo hicieron estas dos vacas. Pudieron encaminar juntos bien. Nosotros también debemos cooperar entre los unos con los otros y caminar juntos, teniendo el corazón de Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Nosotros también debemos seguir al Señor, por el poder, con el poder de Dios. Cooperando junto con los fieles, andando juntos los pies, debemos seguir así al Señor. Hay que procurar la fe de los padres e hijos, se hagan un solo corazón y se apoyen unos con otros. Tercero, las vacas se fueron mugiendo por todo el camino. Porque eran vacas que habían tenido crías recientes. Estas vacas estaban pensando en sus becerros. Estaban yendo por la senda, habiendo dejado sus becerros. Las vacas no podían mirar para atrás, porque el llamado de que las vacas llevaran cargando el arca era de suma importancia. Esto significa seguir a Jesús, cortando todo afecto entre padres e hijos. Marcos, capítulo 10, versículo 29 al 30. Nosotros, debemos seguir a Jesús, trascendiendo todo instinto y afecto. Abraham entregó su único hijo, Isaac. Cuarto, las vacas no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Esto significa que fueron derecho. Nosotros también debemos seguir solamente por el correcto camino de la verdad. No debemos desviarnos por ningún lado. Nosotros debemos ir solamente por el camino de la verdad. Versículo 14. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bezemés, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces, la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Nosotros no tenemos nada ante Dios, mi iglesia, mi casa, mi tierra, esto significa entregar todo lo que tengo a Dios. Y las vacas. Y las vacas entregaron hasta su vida como holocausto a Dios. Nosotros, al final, debemos saber entregar hasta nuestra vida a Dios. Así quemaron la carreta y entregaron las vacas como holocausto. Después, solo quedaron el arca. Nosotros debemos procurar, levantar y servir bien la iglesia del Señor. Nosotros debemos jactarnos de Jesús y exaltar solo a Él. Las personas de Bezemés de Israel se alegraron mucho al ver el arca de Dios de vuelta. Versículo 17 Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de estas ciudades. Astor, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Los filisteos entregaron cinco figuras de oro de tumor como holocausto. Las ciudades filisteas son Astor, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Versículo 19 Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron setenta los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. ¿Cuántas personas dicen que han muerto allí? Fueron setenta los que perecieron. ¿Por qué la gente de BCMES miraron dentro del arca? Habían pensado si el arca de Dios estaba bien. Esto es falta de fe. Ninguno puede ver o tocar los objetos santos excepto los sacerdotes. Número capítulo 4, versículo 15 al 20 Especialmente, nosotros no debemos desobedecer las circunstancias santas de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 12 Hubo un hombre llamado Usa. Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 7 al 10 Usa extendió su mano al arca para sostenerla y murió inmediatamente. Esto fue que habían quebrado la gloria de Dios. Dios mismo va guiando la iglesia de Dios. Nosotros no debemos guiar a la iglesia con nuestra fuerza humana. Dios es el que va guiando su iglesia. Por tanto, nosotros no debemos violar los límites de Dios. Entre Dios y el hombre hay un límite. Nosotros no debemos violar la gloria de Dios. Versículo 20 al 21 Y los habitantes de Besemés dijeron, El Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Jearín. Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Setenta personas de Besemés murieron cuando trataron de ver dentro del arca de Dios. Por eso, tuvieron mucho temor. Por eso, mandaron el arca de Dios a Kiriat Jearín. Si cuidan bien el arca de Dios, recibirán bendición. Ellos no pensaron arrepentirse de su error. Solamente tuvieron temor del arca de Dios. Si ellos hubieran arrepentido de su error y guardado con corazón de temor reverente al arca de Dios, hubieran recibido la bendición. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edón en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edón y todo lo que tenía. Primera de Crónica, capítulo 13, versículo 13 al 14. La casa de Obed-edón fue bendecido por haber cuidado bien el arca de Dios. El arca de Dios simboliza para el tiempo de hoy la iglesia. También simboliza la presencia y la promesa de Dios. Nosotros debemos servir a la iglesia con temor a Dios. Ahora continuaremos con el capítulo 7 de Primera de Samuel. Tema central, movimiento de avivamiento en Mispah. Puntos principales Punto 1. El arca de Jehová permanece en Kiriath Shearim por veinte años. Versículos 1 y 2. Punto 2. Le habló a Israel para que volviesen de verdad a Jehová. Versículo 3 al 4. Punto 3. Movimiento de avivamiento de Mispah. Versículos 5 y 6. Punto 4. Israel vence a los filisteos. Versículos 7 al 12. Punto 5. La restauración de Israel y el silencio de Samuel. Versículo 13 al 17. Leamos los versículos 1 y 2. Los de Kiriath Shearim fueron a Bezemes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadá, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriath Shearim durante mucho tiempo. Pasaron veinte años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Llevaron el arca de Dios en la casa de Abinadá en Kiriath Shearim. Estuvo allí durante veinte años. Pero el arca de Dios estuvo en realidad en Siló. Por eso, no pudieron dar los sacrificios durante veinte años en el templo de Dios. Durante ese periodo, los israelitas se inclinaron hacia el mundo y adoraron a ídolos. Y estuvieron llevándose vida de esclavo bajo los filisteos. Ahora, el pueblo de Israel desearon a Jehová. Desearon volver a Dios. Versículo 3 Por eso Samuel le dijo al pueblo, Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Por eso el profeta Samuel les dijo que debían volver a Dios con todo el corazón. Les dijo, Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses, deshacerse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Durante ese tiempo, el pueblo de Israel habían adorado ídolos, pero no obtuvieron nada de bendición. Aquí en el versículo 3 dice, Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, nosotros debemos volver de todo corazón a Dios. Nosotros debemos volver con todo el corazón a Dios, arrepintiéndose sinceramente y volver a Dios. Hay que orar con toda la fuerza. Entonces, nos acercaremos cada vez más a Dios. Y nosotros debemos desechar los ídolos. Hoy en día, todo lo que se ame más que a Dios es ídolo. Todo lo que dependamos más que a Dios es ídolo. Para estos días, el dinero se ha convertido en Dios. Los hijos y la diversión, todo esto, el conocimiento, la diversión, todo esto se ha convertido en dioses, ídolos. Y el más grande ídolo es su propio ser. Servirse a sí mismo, exaltar su ego, se ha convertido en el más grande Dios. Aquí en el versículo 3 dijo, Dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Cuando nos dedicamos totalmente a servir solo a Dios, todo lo demás, las demás cosas se alejarán de nosotros. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Así, cuando el pueblo de Israel sirva solo a Dios, Dios los ayudaría. Versículos 5 y 6 Luego Samuel ordenó, Reúnan a todo Israel en Mispah para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mispah, sacaron agua y derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, Hemos pecado contra el Señor. Fue en Mispah donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Samuel fue un hombre de oración. Capítulo 12, versículo 23 Hoy en día, los ministros también debemos dedicarnos con toda la fuerza a orar. Entonces los fieles recibirán bendición. Así, las personas se arrepentirán y creerán en Jesús y recibirán la salvación. También recibirán bendición. Aquí en el versículo 6 dice, Sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Esto significa que derramaron el corazón como si fuera agua y lo entregaron a Dios. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19 Nosotros debemos derramar todo el corazón a Dios. En segundo lugar, dice que ayunaron. El ayuno se trata de autoflagelar para someterse y tener una actitud humilde delante de Dios. Tercero, hay que confesar sus pecados. Hay que decir, hemos pecado contra Dios. Los israelitas se habían arrepentido. Nosotros también debemos humildemente arrepentirnos delante de Dios. Por eso, para restaurar nuestra relación con Dios. Nosotros debemos entregarnos con Dios y servirle correctamente. Versículo 7 Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mispah, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Los israelitas se habían reunido en Mispah. En ese momento, los filisteos los atacaron. Siempre que nosotros queremos cuidar nuestra fe, el diablo querrá probarnos y hacernos caer. Siempre que nosotros queremos caminar en la verdad, el diablo nos vendrá a probar. Nosotros tenemos que ganar la prueba. Aquí en el versículo 8 dijo, No deje de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. El pueblo pidió a Samuel que orara. El pueblo había confiado en el profeta Samuel. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Los pastores deben orar siempre por sus fieles. y los fieles deben arrepentirse ante Dios y humillarse. Y los fieles tienen que recibir bien la guía del ministro. Continuamos con el versículo 9. Leamos los versículos 9 y 10. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Samuel había entregado a Dios holocausto de expiación. Nosotros también debemos creer que Cristo derramó su sangre en expiación por nosotros. Debemos avanzar a Dios creyendo en Jesús. Y debemos agradecer a Dios y amarlo. aquí Samuel había orado con todo el corazón a Dios. Dios actuó de manera sobrenatural y así el pueblo de Israel obtuvo su gran victoria. aquí en el versículo 12 dijo ebenezer. ¿Qué significa? ¿Qué significa el Señor nos ha no ha el Señor no ha dejado de ayudarnos? Aquí Samuel tomó una piedra la colocó entre mispa y zen esto significa que cada vez que vea la piedra en primer lugar siempre den gracias a Dios. Segundo que recuerden que Dios siempre ayuda. Tercero que no dé marcha atrás en el lugar donde ganaron contra los enemigos. Hoy en día Dios también nos está ayudando. si Dios no nos ayudara no podríamos hacer nada. Nosotros también debemos depender de Dios y orarle. Entonces Dios nos ayudará. versículo 13 al 14 Durante durante toda la vida de Samuel el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. fue fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente desde Ecrón hasta Gad y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Dios ayudó al pueblo de Israel a vengarse de su enemigo, a recuperar las tierras que habían perdido y hubo paz en esa tierra. De esta manera si nosotros vivimos por fe Dios restaurará todas las cosas. Durante toda la vida de Samuel el Señor manifestó su poder acompañándose en su recorrido por todos lados. Y Samuel gobernando a Israel levantó el altar a Jehová por todos lados. Durante el gobierno de Samuel fiel fiel siervo de Dios los enemigos no pudieron atacar a Israel. Mientras estuvo Samuel los enemigos no pudieron atacar a Israel. ahora estudiaremos el capítulo ocho de primera de Samuel. El tema central es piden un rey. Puntos principales. ponen a los hijos de Samuel como gobernadores jueces. Versículo uno al tres. Punto dos el pueblo pide un rey. Versículo cuatro al nueve. Punto tres Samuel les advierte las consecuencias de levantar un rey. Versículo diez al dieciocho. Punto cuatro Dios le dice que ponga un rey. Versículo diecinueve al veintidós. Leamos los versículos uno y dos. Cuando Samuel entró en años puso a sus hijos como gobernantes de Israel. Con sede en Bersebas. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Samuel en su vejez puso a sus hijos como gobernantes de Israel, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Samuel habrá educado mal a sus hijos. Samuel como buen siervo de Dios habrá enseñado bien a sus hijos. Pero los hijos no recibieron bien las enseñanzas de su padre y no vivieron justamente. Es gracia de Dios de que los hijos hagan bien la vida espiritual. también los padres tienen la obligación de enseñar bien a sus hijos. Abraham enseñó bien a sus hijos. Isaac fue obediente, pero Ismael no siguió las correcciones de su padre. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 versículo por lo tanto nosotros debemos tener un gran interés en la enseñanza espiritual de los hijos con fe y amor. Versículos cuatro y cinco por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Los hijos de Samuel se fueron por mal camino. El pueblo vino a Samuel y le dijeron tú has envejecido ya y tus hijos nos siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Samuel no estuvo contento con estas palabras. Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. ¿Por qué Samuel no estaba contento con lo que el pueblo le había pedido? en la época de jueces Dios había sido el rey y estaban bajo el gobierno de Dios. Dios gobernaba directamente al pueblo por medio de jueces. Pero ahora si levantan a un rey estaban diciendo que no querían recibir el gobierno de Dios directamente. Pero igualmente Dios le dijo que escuchara la petición del pueblo de Israel. En el versículo 7 dice en realidad no te han rechazado a ti sino a mí pues no quieren que yo reine sobre ellos. Así que hazle caso pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. versículo 9 Así que hazles caso pero adviertele claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Dios le dijo que les enseñara el poder que el rey iba a ejercer sobre ellos. concluimos con la clase número 3 de primera y segunda de Samuel. Muchas gracias. Gracias.